Tras años coleccionando polémicas e incidentes por su carácter iracundo y fogoso, Alec Baldwin había logrado la estabilidad en los últimos tiempos, con proyectos sólidos y un matrimonio con familia numerosa, una tranquilidad que ahora se ha visto empañada por el incidente que ha acabado con la vida de una directora de fotografía. En pleno rodaje del Western Rust, en el que Baldwin ejerce de productor además de protagonista, el actor ha matado accidentalmente a Lina Hutchins, al disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo y que no sabía que estaba cargada. Duras imágenes de Alec Baldwin después de disparar y matar accidentalmente a Lina Hutchins Además, los disparos también han herido al director del filme Joel Sousa, que fue trasladado al hospital en Santa Fe, Nuevo México, en un incidente que está siendo investigado. Un pasado movido y un presente estable. Hasta hoy después de años de coqueteo con drogas y alcohol y de protagonizar incidentes violentos con la prensa, la policía o con su propia ex esposa, Kim Basinger, Baldwin disfrutaba de la estabilidad a sus 63 años. Alec Baldwin, padre de seis hijos, lleva casado desde 2012 con la instructora de yoga Hilaria Baldwin, 25 años menor que él, a quien conoció en un restaurante de Manhattan. Con ella ha tenido seis hijos, el último a comienzos de año por gestación subrogada. El actor estadounidense Alec Baldwin en foto de archivo, F. Alexander Rae Baldwin nació el 3 de abril de 1958 en la localidad neoyorquina de Masapequa, en el seno de una familia católica irlandesa, y pertenece a una saga de actores, aunque él fue el primero de sus hermanos y el más exitoso en dedicarse a la interpretación. Luego le siguieron William, Stephen y Daniel. Hijo de la activista contra el cáncer Carol Baldwin, estudió tres años ciencias políticas, es un ferviente votante del Partido Demócrata, e hizo algunos cursos de derecho, pero su sueño de convertirse en actor le llevó a matricularse en arte dramático en la Universidad de Nueva York y también en el Leigh Strasbourg Institute. Trayectoria profesional empezó a trabajar en el Mosquesward, Theatres Mira Rostrova y pronto fue elegido para un papel en el popular serial televisivo The Doctors y otros como Cutter to Houston o el drama Notchlanding. En los años 80 Baldwin se trasladó a Los Ángeles, donde debutó en el cine con La Dulce Venganza, 1984, de David Green, cinta a la que siguió por siempre Lulu, 1987, de Amos Kolek. Durante estos años Baldwin coqueteó con las drogas y llegó incluso a sufrir una sobredosis por la que casi pierde la vida en los años 80. Tras varios papeles como secundario, su reconocimiento profesional le llegó de la mano de Jim M. C. Tiernan en La caza del Octubre Rojo, 1990, donde compartió protagonismo con Sean Connery. Matrimonio y Ruptura con Kim Basinger de los 90 son Miami Blues de George Charmitas, Alice de Woody Allen y Ella Siempre Dice Sí, 1991, de Jerry Reyes, rodaje en el que conoció a Kim Basinger, actriz con quien estuvo casado durante una década y tuvo una hija. Su relación siempre estuvo rodeada de polémica, con sonadas broncas en público en los rodajes, y la separación se convirtió en una guerra de acusaciones entre Baldwin y la actriz al negarle el contacto con su hija. Su papel de un director de Casino de Las Vegas en la cinta independiente de Wayne Cramer de Cooler, 2003, le valió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. Después llegaron en dos filmes de Scorsese El Aviador, 2005, e Infiltrados 2006, además de El Buen Pastor, 2007, de Robert De Niro, entre otras, y la serie 30 Rock en sus siete temporadas le ha dejado tres globos de oro y dos Emmy al mejor actor de comedia. Alec Baldwin y su papel en Torrente 5 trabajó también a las órdenes de Woody Allen en A Roma con Amor, 2012, y Jazmín Azul, 2013, y en 2014 intervino en la quinta entrega de Torrente del cineasta español Santiago Segura, Operación Eurovegas. Alec Baldwin en Torrente 5 no fue esta una buena época para el actor, pues por aquellos tiempos se vio envuelto en varios incidentes en Nueva York. Fue denunciado en 2013 por insultos racistas a un fotógrafo y amenazas a una reportera y fue detenido por la policía por circular en bicicleta en dirección contraria. En los últimos años ha participado en las películas de la saga Misión Imposible, Nación Secreta, 2015, y Misión Imposible, Fallout, así como en exitosos proyectos de televisión como Saturday Night Live con la que logró ganar otro premio Emmy, o la recientemente estrenada serie Doctor Muerte.